Carnaval ¡Habuchi! Carnaval es carnaval Viva Chicorazo y sus tradiciones Costa Sierra Oriente lo baila Este mi lindo carnaval ¡Así va mi coro! ¡Habuchi! 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 Esto me da una cuarta ¡Habuchi! ¿Es interesante que nos hacía asistir? ¡Habuchi! 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 Gata riri kuri kari, nyu kakui es kawambri Pakari wangishamuni, hachikia i kwanchayamuni Gata rikushan ispasyam, que el carnaval pujitapi Pakari wangishamuni, hachikia i kwanchayamuni Gata rikushan ispasyam, que el carnaval pujitapi Pakari wangishamuni, hachikia i kwanchayamuni Gata rikushan ispasyam, que el carnaval pujitapi Gata rikushan ispasyam, que el carnaval pujitapi Uyiasa, que el carnaval pujitapi Gata rikushan ispasyamuni Traigo tajuk ciyari, hatwi tata hapa muiri Iskinti huyakum gabak, iskinti gmajakum gabak Traigo tajuk sakina yang, hatwa tajuk sakina yang Onyukka tajuk sakina yang, hatwa tawiyahwajyari Kalpini kak, kababunashka, kababunashka Kababunashka, kuinyatu sañita warmi Y con mas fuerza, desde ciclon producciones Suena, suena ese rotincito, David y Jim Fernandez Y Echin Cuenca, Jenny Bercepela, Ángela Lulema Familia Zara de Chicaiza, los verdaderos carnavaleros Uyaiyari, huapritushan Uyaiyari, huyaskitam Amataktam, kukrihichu Manahtagal, chukang Uyaiyari, huapritushan Uyaiyari, huyaskitam Amataktam, kukrihichu Manahtagal, chukang Ruuga y tamana, rugasa Chukita, mana, kakisa Kei carnaval, punyitapih Supeh, huyai, fiyangani Ruuga y tamana, rugasa Chukita, mana, kakisa Kei carnaval, punyitapih Supeh, huyai, fiyangani Uyaiyari, huapritushan Amatak, rungusan Shukupu, kukrihichu Recuerda que en carnaval hay para escoger Pajarito, pajarito, te llevo antoja esta carta Al huambrito que tanto amo, al huambrito de mis sueños Pajarito, pajarito, te llevo antoja esta carta Al huambrito que tanto amo, al huambrito de mis sueños Dígale que estoy llorando, dígale que estoy sufriendo Que asome un ratito en este carnavalito Dígale que estoy llorando, dígale que estoy sufriendo Que asome un ratito en este carnavalito Bueno, bueno, se acaba el carnaval Pero el otro año volveré Cantando mis carnavalitos Con el sentimiento original de Fanny Lucila ¡Eso!